Previamente en Barman MX 1-0 Wow, eso fue muy rápido Scooby ¿Cuántos juegos? ¿Qué? Pues ya era uno pero pidieron revancha y ellos sabrán ¡Otro ya! ¡Otro ya! ¡Otro! 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 ¡Vale! ¡Otro! ¡Revancha! ¡No quedo conforme! ¡Gol de papas! ¡Gol de papas! ¡Oh! ¡De esquina, de esquina, de esquina! ¡Mano, mano! ¡Mano papita! ¡Mano, mano! ¡Vamos! 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 ¡Garra la papas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mas! ¡Mas! ¡Mas con el pa' donde va el inglés! ¡Mas con el pa' donde va el inglés! ¡Mas con el número de! ¡Mas con el número de! ¡Ya! ¡Cingate! ¡Nada! 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 A eso se le llama estrategia! Otro, pues ya ¿Qué? ¿Estás retándome? Ya, ya, ya perdió ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No, papita está loco Soy tremendo, soy muy loco No, no, no Cascarita, cascarita Bueno, un amistoso Nada de por medio Ahora sí la vas a ganar ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Otro, otro No digas mamadas Mary Jane Pero ahora sí, de 5 horas Se quedó tu primero 5 Dios se le antojó Yo no me doy por vencido 5 goles 5, el primero Está el 5 Le mentiré Que no le manda 5 Let's go, what the fuck 5 goles 5 goles No, si andan rudos El primero que no es 5 goles No, no es 5 pelotas 5 goles 5 goles El papas contra el niño gigante Va No, pero aguanta, aguanta, aguanta 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 Venga, no te digo el ¿Quién va a sacar? No quedó Gol Autogol No, niñote Eleva tu ki Eleva tu ki Dos Dos Sacale, sacale No, 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 nadie respiraba viejo Valdeo, valdeo Valdeo, valdeo Usted sacó Sacó usted 3, un 3-0 Que parame esta Ahí está la otra Ahí está la otra Cuatro Cuatro Désela, dásela al niño Désela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Rojo salvado, yo, salvé! ¡No! ¡Ah! Uno, pero ya no. ¡Ah, chulo! ¡Chétero! ¡Ya, ya con este ¡Dios! ¡Bien! ¡No va a salir! ¡No va a salir! Se puso nervioso el chavo. 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 Gracias.